¿Qué es el presidente Calderón? 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 La propuesta de Acción Nacional promueve la pobreza, como les decía, pues plantea importantes reducciones a rubros como vivienda rural y apoyos a discapacitados en transporte. Y etiqueta 12 mil millones de pesos menos para ganadería, agricultura y pesca. A lo anterior se suma que la propuesta de Acción Nacional plantea aumentos del 60% a programas sociales que el gobierno federal maneja directamente y elimina más del 60% que apoyan a los estados y al Distrito Federal. Lo anterior hace notorio que el presidente Calderón y su gobierno buscan utilizar los programas sociales para favorecer a su partido. Durante los siguientes días, el presupuesto será el centro de las discusiones en San Lázaro. Y dependerá de los diputados federales aprobar un proyecto que realmente atienda a los intereses de la sociedad y no solo a los de un partido político. Los diputados del PRI analizaremos de manera cuidadosa cada uno de los rubros del presupuesto, con la finalidad de etiquetar recursos suficientes para los estados del país. Muchas gracias. Soy su amiga Carolina Vigiano y les deseo una excelente semana.